Música Canto por el agua, el aire y el sol A la madre tierra que brinda su amor Canto por los hombres llenos de bondad Golpeando las puertas de la humanidad Si yo con la mente pudiera charlar Con el universo que comprenderá Los cuatro principios se conjugarán Para que la vida empiece a cantar Por un mundo nuevo, lleno de ternura Donde esta locura no pueda llegar Si esta geografía que vemos hacia Dios Fuera el escenario de la eternidad No sigas hermano destruyéndolo todo Arrojando lodo a esta humanidad No sigas hermano destruyéndolo todo Arrojando lodo a esta humanidad Quizás algún día tengamos que ver Esa caravana queriendo volver Cantando dichosa Llena de placer Por ese camino Si yo con la mente pudiera charlar Con el universo que comprenderá Los cuatro principios se conjugarán Para que la vida empiece a cantar Por un mundo nuevo, lleno de ternura Donde esta locura no pueda llegar Si esta geografía que vemos a diario Fuera el escenario de la eternidad No sigas hermano jugando a la guerra Cuidemos la tierra Que ella es nuestro hogar No sigas hermano jugando a la guerra Cuidemos la tierra Que ella es nuestro hogar Ay